En una de estas entrevistas le preguntaron a la doctora Teresa Ochoa, ¿qué recomendaciones daría a quienes desean realizar un trabajo de investigación? Ella dice que, y efectivamente es difícil, es difícil empezar, pero si no empiezan nunca, nunca van a entrar a esto. Pueden formar un buen grupo de trabajo, conseguirse un asesorio, bueno, esto está aplicado a si van a hacer una tesis, ¿no? O tienen que hacer una tesis, sea de grado, sea de maestría, etcétera. Y yo le agregaría, por eso lo he resaltado, más que solo un buen asesor, un buen médico, un investigador reconocido, yo les podría decir que sea un médico, un asesor a la que puedan ubicar, ¿no? Al que puedan preguntarle cualquier duda, al que esté accesible, al que no tenga problemas en reunirse por Zoom para poder responder sus dudas, ¿no? Que tengan una comunicación cercana, que tengan tiempo para ustedes, ¿no? Pero al final es eso, es que simplemente empiecen, porque definitivamente se va aprendiendo en el camino. No solamente todo el proceso de investigación, sino otro punto es la redacción, ¿no? Eso ya no lo voy a tocar acá, pero tiene que ver con cada revista, tiene que ver en Sabio Error, cada corrección que les manda el editor de la revista, y a veces son hasta dos, tres. Y al final lo único que les puedo agregar acá es que no se desanimen nunca, siquiera a veces cuando les rechazan, porque a mí me han rechazado varias revistas a la investigación, pero ahí inmediatamente obtienen la carta de rechazo, van a buscar otra, van a buscar otra revista. Siempre va a ser alguien, alguien interesado en la investigación que ustedes han hecho. Y siempre van a aprender, nunca una investigación va a ser perfecta, siquiera a los 70 años. Y vuelven a revisar, a leer, alguna vez he leído alguna de las investigaciones que he podido publicar, y dije, esto pudo haberse dicho distinto, ¿no? Pero eso me sirve de aprendizaje para la siguiente.